celebrando los sueños que se han vuelto realidad palpable a lo largo de más de media centuria festejaron las nuevas generaciones de gran menses el cumpleaños de la organización de pioneros jose martí y de la unión de jóvenes comunistas el teniente rey la compañía gran danza el trío piel canela y actores del consejo provincial de las artes escénicas deleitaron al público en el teatro bayam aris rodríguez y el coro ismailillo yorubamán el coro de bayamo y solistas del territorio honraron nuestras tradiciones diversos organismos reconocieron a la unión de jóvenes comunistas al igual que las máximas autoridades del partido y el gobierno el cierre de lujo con la sabrosura de la orquesta son diamante festejos por este 4 de abril día de alegrías y victorias que marca también el futuro de los más jóvenes nacidos en esta tierra desde gran más sería maría reyes casate sistema informativo de la televisión cubana